Yo perdí el boleto, cosa que siempre, siempre, siempre me pasa Un super regalo lo tengo aquí clavado en el carro porque así no se va a dar cuenta 8 de la mañana, la fiesta estuvo muy destructiva Horrible, nada recorriendo, no lo hagan No lo hagan ustedes en casita, no lo hagan Chale, la verdad es bien difícil cuando estoy todo el tiempo con ella, estoy trabajando Pero vamos a hacer el mejor esfuerzo Hola, soy Ivary, venimos a un nuevo video Bueno chicos, el día de hoy le tomo traer el robo al canal a Ceci, ha prestado, ¿por qué? Nosotros dejamos su cumpleaños, es pasado mañana, la verdad Como tenía un viaje pendiente de trabajo a la ciudad de México No sabía si había organizado algo aquí, algo allá Mañana creo que vamos a tener un convivio con nuestros amigos Vamos a ir a un club de playa más o menos Quiero comprarle algunos regalitos, la verdad es muy, muy, muy difícil regalarle algo Bueno, ahorita voy a buscar un pastel de Shrek, la verdad ya es muy tarde, creo que son las 7.57 Entonces tengo que ir a mandarlo a hacer, buscarlo, a ver qué día tiene uno de Shrek Espero encontrárselo, también me había dicho como que quería, que hace falta unos audífonos, creo, no sé La verdad, ahorita los voy a buscar, esos son muy fáciles de encontrarlos Porque acá había mencionado muchachos, tenemos ya tres años que no pasamos juntos su cumpleaños El año pasado, creo que ya estaba en Miami, ya estaba en Mazatlán El año antepasado, creo que fue a Tomorrowland con Kimberly Pero bueno, a lo que voy, pues vamos a lo que nos dice Espero que le guste todo esto, lo que vamos a hacer Estos son dos días de festejo prácticamente, sábado y domingo Vamos a ver qué hacemos mañana Voy a ir a un cachito Y el domingo, pues le voy a dar sus regalos, le voy a dar su pastel A ver qué pasa What the fuck, man Ya, ya voy llegando aquí en la pastelería Ojalá ahí se encuentre el pastel, la verdad es muy difícil Es que la verdad, en la mañana fuimos a un evento, en la tarde fui al gimnasio Chale, la verdad es bien difícil cuando estoy todo el tiempo con ella, estoy trabajando Pero vamos a hacer el mejor esfuerzo Todos comentenle feliz cumpleaños Ya llegamos, es bien tarde la meta Leones se logró, se logró Es algo que siempre hay que ir ese pastel Siempre me ha dicho que era un pastel Y pues vamos ahorita Me pongo nervioso frente a la cámara Lo voy a recoger el domingo El primer día de su cumpleaños Yo creo que la voy a llevar a desayunar Y ya después la traigo acá Pero bueno, vamos por el siguiente regalo Sí, me dijo que quería unos tenis Los estaba buscando y no los encuentro Es que aquí no hay como que muchas tiendas Y bueno, vamos a ver qué pasa Bueno, primer regalo ya he comprado Pero los tenis no los he encontrado Ya fui a Taf, ya fui a Invictus Otra tienda de por aquí Fui a buscar una tercera zapatería Pero ya me estoy encerrando Así que tengo que correr, correr, correr Me han pasado como tres cosas Todo no se libe tan bien como pienso O sea, ya encontré unos regalos Bueno, un regalo, bien el de pastel Pero no pude encontrar los tenis Ni modo Voy a buscar el domingo Igual todo está saliendo muy bien Lo que pasa es que perdí el boleto del estacionamiento A ver cuánto me cobran De perder el boleto Cosa que siempre, siempre, siempre me pasó Voy a saber qué p*** lo perdí Pero bueno, ya no me quedo estresado Una tecnidad más tarde Eh, vamos Esperándolo, estoy invitado Andan estrenando chistita bordo ya Y ya no me quedo estresadio Y ya no me quedo No me quedo en ti Y ya no me quedo en ti Si teوم Y Cup hoy ya amigos aquí está la cumpleañera no sé yo ¿dónde estamos? no, el regalo ya te traje a comer ¿qué te traje a comer? mariscos mariscos, vamos a poner una foto ahí de lo que se trajo la sesión son en un platón, cría mariscos y ahora la vamos a consentir vamos a ir por su primera sorpresa son las 2 de la tarde se levantó bien tarde porque ahí ya estuvo muy la fiesta la fiesta estuvo muy destructiva horrible no lo hagan chicos no lo hagan ustedes casitas, no lo hagan Pedro, ¿cómo te la pasaste? me la pasé increíble la verdad de lo que me acuerdo, tengo recuerdos de que me la pasé en Caís ya está todo molestiada no sé qué me pasó pero me divertí mucho que sea muy importante ¿sabes chido? un super regalo lo tengo aquí clavado en el carro porque así no se iba a dar cuenta de seguro yo creo que ya se dio cuenta que estaba aquí en el carro no sé por qué tan tropado sorprendente 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 ayer, un tierno mi cabrero también es suyo todo es suyo no quiero tengo teléfono vamos a ver será que será comentando ahorita con su hermano con los pixeles le trajo otro regalito voy a poner ahorita todos los regalos juntos a las niñas más bonitas se las cantamos así a ver, vamos a empezar por el regalo de mi mamá cabe aclarar, mi mamá se fue de viaje y llegó hoy mismo entonces aquí les da el contexto de regalos ya, ya vayas ya tengo otro ya tengo otro y un mapa de lujo de refri pero por si eso no fuera poco otro y yo otro y yo ya vero también se nos perdí se nos rompió el que aquí mi estimado me rompió se le voy a poner las llaves una cadena no ahí está y otra ¿es una cadena? andale una cadena y una pulsera muy bonita, muy linda ¿qué voy a hacer yo con tanta cadena? seguramente me quieren amarrar como perra es una cadena y una pulsera ve anda la osa anda la osa, voy a andar muy perra y borrachitos borrachitos de nuez esos están buenos, ¿eh? se los recomiendo de tequila de tequila eso es muy importante no crean que mi mamá no le ha dado tiempo para comprarme regalos ay, como ching hombre la b**** tiene otra cosa también dos pares de aretes muy bonitos por cierto como se me perdió los aretes y los voy a usar me parece excelente mis regalos son totalmente útiles muchas gracias mamá le atinaste en todos los regalos gracias a mi mamá siguiente regalo no crean que estos ya los abrí ok wow pijamas alguien me conoce muy bien mi deporte favorito de la cecia mi deporte favorito es cambiarme rápido cuando estoy en mi casa y usar pijama la cecia llegamos siempre que llegamos de la casa no se me meto al baño volteo y hacer pijama no se como le hace soy maestra de disfraz no se como le hace aca tenemos otro regalo oooooh una punta cabeza no me van a ver la proxima dos semanas la mía ahorita se los albiento cuantas piezas haces Son mil piezas, así que no están tan mal. No me van a ver el fin de semana. Gracias. Que conste que este yo lo había compartido en Facebook, que lo quería, y lo tuve. Funciona una manifestación. Tenemos aquí un putre que la persona que me lo dio se esforzó demasiado en el destaque. Si yo lo hubiera aquí, yo tenía la basura que pensara que aquí venía un par que ya me lo comiste. La venta tiene cosas muy valiosas. ¡Ay! Como una cañerita. Está muy linda. ¿Ustedes no la ven? Pero yo sí la veo. Mucho brindrineo. Yo voy a brillar más que nunca. Directo de empeño, mi hijo. Ay, no, no, hombre. No vamos a escatimar el empeño nosotros. Si ya no las ven, se fueron con Jesús. Y acá tenemos el señor Pelón, que está ansioso. Y todo el día me tiene. ¡Estoy ansioso! Ya lo había visto, doña Ricardo. Ah, con texto. De la come sin pretexto. Ya lo había encontrado. Gracias, nada. Por eso lo morí, porque ya sé. Si le hubieras puesto una caja en el diálogo, no lo hubiera visto. Es difícil. Adelante con las imágenes. Así fue como lo encontré. Así que vamos a ver. ¡Como se lo ponga! Me pone como una pistola. Como después sí. Dura mucho para encontrar. ¿Por qué? Porque yo como que no estoy muy ilimitado siempre. Y siempre estás ahogado de mí, ¿no es eso? No, no, no. Tú ya te ibas como 20 más al gimnasio. Ahí, pues te veo. Ya, cabrón. Me voy un día al gimnasio solo. Ya, si yo tengo otra familia. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¡Oh, my God! ¡No! ¡No lo tenemos audífonos! ¡No! ¿No lo tenemos audífonos? ¡No! El cochinero. Pero si lo estás viendo tú, creador de Apple, no solo cochinero. ¡Ah! El budífonos. ¡No! ¡No! Se los compré porque yo me los compré bien rellenar del dios. O sea... una hija de tu madre. Hasta lloró porque me los compré y no le dije. Es que los compré primero para ella. Pero me dio curiosidad y ya dije, ah, los quiero carar, ¿cómo se escucha? Entonces los abrí y los compran otros. Y los tiré en el carro y los sacaron y dijo, ¿cuándo los compraste? Ah, ¿qué hace días? Y lloró. Ya no me dices nada. No. Llegó y me dijo, ah, que le vendí mis audífonos a un amigo de él. Le dije, pero ¿por qué se los vendiste? Si los usas todos los días. Y me dice, ¿qué me compré? Sí. ¿Y cuándo te los compraste? El viernes, si era lunes. ¿Y por qué no me dijiste? Es dramática. O sea, se ha visto unas novelas. Ya déjame en paz. Ya tú tienes la culpa. Porque tienes que comprar la máquina. Miro mucho paquita la del baño. Utilizaremos este video para llegar a la otra familia del Julio. Si tú eres la otra, avísame. Dime si ya te compré dos audífonos. Gracias. ¿Me gustaba más? Sí, cuíramelo. No, son mías. ¿Tú compras por los tuyos? No. No, son mías. ¿Tú compras por los tuyos? No. Está bien chido. A mí dame otra. ¿Te gustó tu regalo? Me gustó mucho. Ya. Es todo por hoy. Ya no hemos llegado los... Se acabó los regalos. Se acabó los regalos. Ya. Y los dulces. Y los dulces. Y la piñata. Ya, aquí está el pastel. Pero la piñata y los dulces. No. Es que va a acabar mi cumpleaños. 20 años. No puedo. No puede. Tiene que ser un esclavo por 24 horas. Él me lo debe. Se acabó. Es mi cumpleaños. Bye.